Continuamos con más informaciones. Enérgico reclamo realizan empresas de buses rurales por el mal estado de las rutas en toda la comuna de Ancud. Las empresas rurales e interurbanas de buses que operan en Ancud han denunciado en reiteradas ocasiones las condiciones actuales de los caminos que deben recorrer. Para estas empresas el pésimo estado de los trayectos les ha afectado tanto en el deterioro de las máquinas con las que trabajan, como con la llegada de pasajeros, por el riesgo que constituye el peligro real de accidentes y rotura en los vehículos. No se descarta que los empresarios retiren los buses de dichos recorridos. La verdad que es un malestar generalizado. Yo hace unos 15 días atrás, invitado por la Unión Comunal de Rurales, estuve con los vecinos de la Junta de Vecinos Rurales, en la cual ellos manifestaban su malestar y su preocupación, ya que la global, antes que hacía el mantenimiento de los caminos, aún no se asigna. Y solamente por asignación directa se estaría adjudicando la empresa de mantención de los caminos de Ancud solamente en septiembre. Por lo tanto, la única salvedad que tenemos hasta el momento es que solamente se está trabajando con máquinas de vialidad y eso es mínimo. No alcanza, digamos, a generar toda la cantidad de demandas que hay en los caminos rurales. Es así que los mismos dirigentes acordaron de ellos colocar banderas negras en los caminos. En algunos sectores están colocando banderas negras en protesta por el mal estado de los caminos. Realmente es lamentable. Yo recibí llamados del sector de Coñimó, de Huelden, ahora en el sector también hacia Huapilacud, los caminos están horribles. Yo personalmente anduve recorriendo los caminos de Buñú la semana pasada y llamé también a la señora Yana de Vialidad, que está muy preocupada con ella. Ella dice que están trabajando con dos motones de la hora para mejorar los caminos en la comuna de Ancud. Pero también los dirigentes me dan a conocer que esa no es la solución, ya que la motoneguladora lo único que hace es sacar el ripio y dejar el barro, y provoca más inconvenientes de los que hay. Entonces es un tema que nos tiene bastante preocupados. Estoy volviendo a llamar a la señora Yana de Vialidad para ver cómo solucionamos este tema, que realmente perjudica a todos los sectores rurales de nuestra comuna de Ancud, perjudica al usuario, a la gente que tiene vehículo, perjudica a la gente que se quiere trasladar a Ancud, y también a los empresarios que tienen los buses de Ancud. Es lamentable que tengan que andar con los buses, ¿cierto?, en mal estado por la mala situación de los caminos, y es así que algunos empresarios ya que tienen los buses acá en Ancud y que hacen los recorridos rurales están amenazando con retirar los recorridos de algunos sectores. Es así como el sector de Aguas Buenas tampoco tiene recorrido de buses, la gente tiene que pagar 10.000 pesos para arrendar un vehículo, lo saque al cruce, ¿cierto?, ida y vuelta para poder llegar a Ancud. Y a veces llegando atrasado al consultorio o al hospital cuando tienen hora disponible, lo cual es un tema que nos tiene bastante preocupados. Yo se lo planteé a la señora alcaldesa en el consejo que tuvimos esta semana y vamos a hacer una carta, digamos, hacia Vialidad, presentando nuestro malestar firmado por todos los concejales también de la comuna de Ancud. Yo, honestamente, yo hago recorrido por Pumanzano hacia Linao, Yusco. En el sector de Linao, Yusco, está pésimo camino. Nosotros, es un tremendo sacrificio que hacemos día a día. Parte que sacrifica nosotros, maltrato y por las máquinas, es un costo tremendo que hay que invertir día a día. Entonces, yo en este momento le digo a las autoridades que tienen que ver con los caminos y nuestra alcaldesa que tenemos hoy día, también se preocupen porque ella es nuestra autoridad de nuestra comuna. Bueno, por ejemplo, tenemos Manao, Linao y totalmente toda la ruta costera, que tenemos malo. Entonces, necesitamos que haya una preocupación tremenda por nosotros. Y más, igual, para darle una seguridad a nuestros pasajeros. ¿Cuáles son los sectores que usted recorre esto? Yo voy para Kikabí, al lado de Kempchi. Pero no, están pésimos, pésimos los caminos. Están pésimos, pésimos. ¿Qué es lo que le pasa a las máquinas con respecto a cuando se está mal estado? Cuéntenos un poquito con respecto a ellas. Sí, igual, de todas maneras, los que más, los paquetes, bujes, pernocentro, amortiguadores son los que más sufren. Y otros, neumáticos, de repente, las patinadas, que han enterrado. Así que, ahora están malos, malos los caminos. Camino de costero, de Pulelo, los patos manados, puntachiles, pésimos. Malo, malo, súper malo. No se puede andar casi con las máquinas. Se expropean mucho las máquinas. Estamos esperando qué solución pueda haber en estos días, porque está, por el tiempo malo, están pésimos. Quedan peores los caminos cuando pasan las máquinas. El sector de Tepual, tan malísimo, totalmente. Hay una parte que se inunda como 300 metros de agua porque las cunetas están en mal estado, están tapadas. Están en pésimos estado los caminos. El camino que va a Punta Chile, el Manago, Pulelo, está en pésimo estado, en pésimo estado los caminos. No se puede transitar acá en los buses ya. Así que, bueno, no sé qué esperan las autoridades. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué pasa con las autoridades? Mire, sobre los caminos, ¿qué quiere que le diga? Muy malas condiciones. Lo único que estamos esperando es el camino costero. Eso. Y para pasar los buses y los vehículos, ¿qué le digo? Muy malo, muy malo. Excepto que han pasado las máquinas no hace muchos días, pero eso no significa que no van a ser el camino costero. Lo que más esperamos es el camino costero desde Chacao hasta... hasta Quellón. O sea, hasta Chonchi. Chonchi, me parece. No, hasta Linao, no sé. Pero esperamos el camino costero.